Hola a todos y bienvenidos a Están Vivos. Continuando con la buena racha de estrenos interesantes que nos dejó el pasado mes de mayo, junio nos trae el regreso de algunos directores clave dentro del fantástico y el terror, a los que hay que sumar las ya ineludibles secuelas y algún que otro título que lleva tiempo poniendo los dientes largos a los aficionados al género. Os dejamos con nuestra selección de los estrenos más destacados del mes. Los extraños, cacería nocturna, es la esperada secuela de Los extraños, la apreciable película de 2008 que habiendo costado 9 millones de dólares consiguió recaudar más de 80. Esta segunda parte llega tras años de rumores y especulaciones y se centra en una familia en crisis por culpa del mal comportamiento de Kinsey, la hija adolescente a la que pronto ingresarán en un internado. Durante el viaje por carretera de camino al centro, pararán a descansar en un parking de caravanas propiedad de unos parientes y vacío debido a la temporada baja. La noche se convertirá en una pesadilla cuando Dollface, Pin Up Girl y el enmascarado elijan a la familia como objetivo. Concebida originalmente en 1998, parece que tras dos décadas de desventuras al fin podremos ver el proyecto maldito de Terry Gilliam. El hombre que mató a Don Quijote llega a nuestras pantallas después de ocho intentos de rodaje fallidos, uno de los cuales se recoge en el recomendable documental Lost in La Mancha. Esta adaptación libre de la novela de Cervantes cuenta la historia de Toby, un arrogante publicista que se verá atrapado en la fantasía de un viejo zapatero que cree ser el mismísimo Don Quijote. Toby tendrá que enfrentar las trágicas repercusiones de una película que realizó en su juventud y que transformó para siempre la vida de un pequeño pueblo español. Jurassic World, el reino caído, es la continuación del exitoso blockbuster estrenado en 2015, que supuso tanto una secuela como un reinicio de la saga. Han pasado cuatro años desde que el parque de atracciones fuese destruido por los dinosaurios, que ahora intentan sobrevivir por sí mismos en la abandonada isla nublar. Cuando el volcán durmiente de la isla vuelve a la vida, Owen Grady y Claire Deering organizarán un equipo de rescate para salvar a aquellos dinosaurios que aún quedan con vida. Owen intentará encontrar a Blue, su dinosaurio favorito, en un terreno inestable amenazado por la lava. De fondo, una conspiración podría poner en peligro a todo el planeta, haciéndolo retroceder a tiempos prehistóricos. Dirige el español Juan Antonio Bayona, responsable del orfanato, lo imposible y un monstruo viene a verme. Los Spirit Doctors son unos investigadores paranormales de una raza diferente. Mientras los demás son estafadores baratos, ellos buscan ayudar a la gente impulsados por la empatía y tratan de aportar la paz con sus servicios. Después de años en el negocio, Michael está a punto de dejarlo, mientras que Josh quiere aferrarse a él. En lo que parece que será el último caso de Michael, tropiezan con algo que no habían visto antes y que no podrán olvidar. Situada en el evocador medio oeste de Estados Unidos, Indiana parece ofrecer una mirada más introspectiva, dramática y realista sobre la investigación paranormal y las personas que se dedican a ella. En un hospital psiquiátrico abandonado, una compañía de teatro experimenta con el insomnio como preparación para su próxima obra. Con el paso de los días sin dormir, alcanzarán nuevos límites de percepción que les permitirán descubrir los secretos del lugar y las extrañas energías que lo habitan. Cuando una joven y prometedora actriz se une al grupo con la intención de conseguir el papel principal, tendrá que sobrevivir a la intensidad del trabajo y de sus compañeros, pero también a la creciente presencia de una fuerza desconocida. Belén Rueda regresa al terror en el segundo largo del uruguayo Gustavo Hernández, director de la casa muda. Podría decirse que las relaciones en la familia Ryan son un poco tensas. Brent, el padre, no aprueba el nuevo novio de su hija Carly. Carly está enfadada con Brent, pero también con Kendall, su madre, a la que considera fuera de onda y desfasada. Además, las peleas con su hermano pequeño Josh son constantes. Este clima disfuncional alcanzará nuevas dimensiones al desatarse una misteriosa epidemia, en forma de locura masiva que provocará que los padres ataquen violentamente a sus hijos. Carly y Josh tendrán que sobrevivir las próximas 24 horas en las que mamá y papá, interpretados por Selma Blair y Nicolas Cage, harán todo lo posible por acabar con ellos. Cuando Ellen, la matriarca de la familia Graham, fallece, la familia de su hija comienza a descubrir crípticos y cada vez más terroríficos secretos sobre sus ancestros. Cuanto más descubren, más se encuentran intentando escapar del siniestro destino que parecen haber heredado. Las expectativas están altas con respecto a Hereditary, que llega tras haber causado sensación en el festival de Sundance, donde llegó a ser calificada como el exorcista de una nueva generación. A24, la productora responsable de títulos como La bruja o A Ghost Story, se encuentra detrás de esta película protagonizada por Anne Dowd, Toni Collette y Gabriel Byrne, que al parecer se adentra en la vertiente más psicológica y emocional del terror. No podía faltar nuestra ración mensual de Blankhaus, que llega en esta ocasión con menos dosis de terror y más de ciencia ficción y acción. Upgrade está escrita y dirigida por Lee Wannell, un habitual de la productora que ha actuado en sagas como Saw e Insidious, en cuya tercera parte se estrenó tras las cámaras. Logan Marshall Green, actor al que vimos en la invitación y al que a veces cuesta no confundir con Tom Hardy, protagoniza esta película en la que un hombre, tras ver cómo asesinaban a su esposa, se somete a una operación experimental que, además de permitirle volver a caminar, incluirá ciertas mejoras con las que le será más sencillo llevar a cabo su venganza. Discreet es uno de esos estrenos que no sabemos muy bien dónde encajar, una apuesta arriesgada con un resultado totalmente impredecible. Según su sinopsis, tras años escondido y luchando contra sus demonios, un excéntrico vagabundo regresa a casa para descubrir que el hombre que abusó de él siendo niño sigue vivo. El protagonista preparará su venganza al mismo tiempo que deberá navegar el complicado terreno de la fragilidad masculina en la América moderna. Travis Matthews, un director cuya obra se ha centrado fundamentalmente en películas y documentales con la homosexualidad como tema principal, nos presenta un proyecto íntimo e inquietante que parece gozar de una carga crítica considerable contra la sociedad estadounidense actual. Tras la muerte de su tía, Pauline y sus dos hijas heredan la casa y deciden ir a vivir allí, pero la primera noche dos asesinos irrumpen en la vivienda, obligándolas a luchar por sus vidas. El suceso traumatizará a toda la familia, afectando de manera diferente a las dos hermanas, cuyas personalidades se irán distanciando cada vez más. Dieciséis años después y convertida en una escritora de terror, Beth regresará a la casa que su madre y su hermana nunca dejaron. Pascal Laugier, responsable de una obra tan fundamental dentro del terror moderno como es Martyrs, regresa dirigiendo y escribiendo su cuarta película tras seis años sin ponerse a los mandos de un largometraje. Algo menos hemos tenido que esperar el nuevo trabajo de David Robert Mitchell, que en 2015 consiguió encandilar y aterrorizar a crítica y público con su película de terror venerio It Follows. En este caso parece ofrecernos una mezcla bastante loca de comedia, película de detectives y thriller psicológico. Andrew Garfield es el encargado de dar vida a Sam, un treintañero desencantado que una noche descubre a una misteriosa joven bañándose en la piscina de su apartamento. Cuando repentinamente esta se desvanece sin dejar rastro, Sam decidirá embarcarse en una surrealista misión a través de Los Ángeles, intentando descifrar el secreto detrás de la desaparición. Hasta aquí nuestro repaso a los estrenos más destacados del mes. ¿Qué película os interesa más? No olvidéis suscribiros para estar atentos a nuevos vídeos sobre estrenos y reseñas. Nos vemos en la próxima ocasión.